Gracias por continuar con nosotros, proseguimos nuestra conversación con Beatriz de Majo antes de irnos a la pausa. Le dejaba yo una pregunta, porque es que los muchachos de América Latina, entiéndase Alberto Fernández, entiéndase Nicolás Maduro, Díaz Canel, Daniel Ortega, por hablar solamente de algunos, se apresuraron de una. Nosotros estamos con Putin, nosotros estamos con los rusos y Estados Unidos, como siempre, quiere imponer su postura de policía del mundo, su postura imperialista. ¿Estados Unidos le tiene su guardado a América Latina cuando esto baje? Mira, era una sabia. Ese es un buen artículo, un buen título para un artículo de periódico. Yo te tengo tu guardado. Mira, si efectivamente se fueron de bruces, se fueron de bruces, ¿qué necesidad tiene de ellos de estarse expresando? En un momento en que todavía no se le ve el queso a la tostada. Han comenzado algunos bombardeos, que no sabemos cuántos son verdaderamente ciertos, pero bueno, se ha desatado ya una guerra, el mundo está en pánico. ¿Qué necesidad tiene, como tú dices, los chicos malos de América Latina en estarse pronunciando y en pronunciarse a favor precisamente del malo de la película? Francamente, yo no lo sé, pero todas estas son personas que tienen unas estrategias comunicacionales muy particulares. Eso es muy típico de los izquierdosos, el siempre ponerse del lado conflictivo de las cosas y después recogen velas. Yo no creo que Rusia tiene nada que venir a buscar en el continente latinoamericano con toda franqueza. Uno tiene que darse cuenta de que, preguntarse primero por qué Rusia es considerada una gran potencia, porque no tiene todas las condiciones que son necesarias para ser una gran potencia. ¿Qué hace falta en el mundo para ser una potencia? Tú tienes que tener muchísima solidez económica, tú tienes que tener una política que sea válida por otra parte, tú tienes que tener armamento y tienes que tener de verdad una vida, un estamento militar que sea muy importante. Dime tú de todas esas cosas cuál tiene Rusia. Únicamente lo que tiene es un estamento militar importante. Eso hay que decirlo, es el tercer ejército del mundo, son las terceras fuerzas armadas del mundo. Pero pare de contar, porque no tienen ni siquiera con qué sustentarlo. Para sustentar un ejército de ese tamaño hace falta una solidez económica importante. ¿Cuánto tiempo se puede mantener una guerra si tú no tienes las condiciones económicas para mantenerlo? Entonces lo que te quiero decir es que una potencia como la rusa, que es potencia porque únicamente tiene solidez en lo militar, no tiene nada que venir a buscar en América Latina, con toda franqueza. Ni siquiera tienen inversiones que venir a hacer. Si quisieran, probablemente en lo estratégico, estar unidos o ser aliados de ciertas economías dentro del continente. Por ahora te pregunto yo a ti, las economías con las cuales ellos se alinearían, ¿cuáles son? La de los grandes perdedores de América Latina. De todos los que tú me mencionaste ahorita, ¿cuál es realmente? ¿Cuál tiene una economía muy sólida y cuál tiene una sociedad muy sólida? Ninguno de esos países izquierdosos la tiene. Entonces, francamente, que esa sería una alianza de mentira. Una alianza de Rusia con, dime tú, con Venezuela. ¿Qué tiene Rusia que venir a buscar en Venezuela? No es una forma, perdón, de enseñarle, no es una forma de mostrarle los dientes a Estados Unidos. Mire, estoy aquí bien cerquita de ti. Sí, pero que en el terreno de lo militar. Tú vas a venir en el terreno de la militar a competir con los Estados Unidos en suelo latinoamericano. Mira, nosotros vamos a poner las cosas en perspectiva. ¿Por qué razón los rusos están en Venezuela? ¿Y cuántos rusos hay en Venezuela? En Venezuela hay los rusos que son necesarios para mantener el armamento militar que le compramos a Rusia como consecuencia de las sanciones norteamericanas. No era posible comprarle a nadie más armamento sino a los rusos. Y entonces es necesario que los técnicos rusos se encuentren en Venezuela. Que los rusos sean unos estrategas para soportar, para darle soporte al gobierno de Maduro. Pero es que ¿a quién puede pensar en que eso tiene algún sentido? ¿Tú qué crees? Que todos los dislates, todas las locuras de Maduro no son vistas con la misma reserva de parte de los rusos, de parte de los chinos y de parte de los occidentales. Es que de verdad, si lo que nosotros tenemos en el país es un gobierno ampón, un gobierno de criminales. Eso no tiene nada que ver ni con políticas ni con ideologías. Entonces, de verdad que cuando estamos pensando que Rusia y China están soportando mucho Venezuela, de verdad que estamos pensando en una irrealidad. Lo van a decir, lo van a cacarear y lo van a cacarear más del lado venezolano que del lado de China y de Rusia. Pero esa no es una realidad. Piensen ustedes mismos, por ejemplo, en el caso de China. ¿Cómo se ha disminuido la gravitación de China en el territorio venezolano? Mira, solamente vean ese tren que está ahí, que lo único que queda son un montón de, yo no sé cómo se llama eso, de cosas de concreto enorme donde se supone que iban a haber los rieles del tren y que nunca llegaron a estar. ¿Tú qué crees? Que los chinos que invirtieron en eso hoy en día no se dan cuenta de la pérdida de tiempo, la pérdida de dinero y la pérdida de visibilidad que tuvieron al armar un ferrocarril en Venezuela que nunca llegaban a ser. Entonces, eso mismo está sucediendo en el caso de Rusia con sus inversiones petroleras en Venezuela. Así que yo creo que de verdad nosotros deberíamos no estar pensando tanto en cuentos de hadas y en ver la realidad de nuestro país. Somos un país de este tamaño que no tiene aliados en el mundo. Tiene conveniencia, pero aliados en el mundo no tiene. Antes que se nos termine el tiempo, tengo que hacer referencia a lo que me decías hace unos minutos, cuando me decías que de alguna forma, bien vista la cosa desde afuera, Occidente en algún momento tiene que dar su brazo a torcer. Pero lo que va a ocurrir esta tarde pinta exactamente lo contrario. Acabamos de escuchar al señor Saltenberg de la OTAN, acabamos de escuchar a la señora Úrsula de la Unión Europea, acabamos de escuchar al presidente del Consejo Europeo y por supuesto al presidente Biden que ha convocado una reunión del G7 y todo pareciera que van al contrario. En vez de dar su brazo a torcer, le quieren torcer más el brazo a Vladimir Putin. ¿Eso va de alguna forma a prolongar el conflicto o van a ahorcar económicamente y será Vladimir quien tenga que dar su brazo a torcer? Y la quería hacer exactamente, dar su brazo a torcer. Tener un poco de cinderesis en lo que está sobre la mesa en este momento. Ahorita les toca ladrar, ahorita les toca gruñir, ahorita les toca demostrar que tienen una posición de fuerza muy grande entre los Estados Unidos, Europa, Australia y el Japón. De verdad que tienen que demostrar eso. Y entonces lo natural es que se les pare enfrente, de verdad que sean muy frontales con respecto a Putin, que digan, ¿sabes señor? Aquí usted no va a continuar en este plan. Porque ese es el juego de este momento. Pero este juego hay que destrancarlo, porque les conviene a unos y les conviene a los otros. Y francamente, francamente, lo que Rusia ha estado pidiendo todo el tiempo es simplemente que Ucrania no entre dentro de la OTAN. Y es cuestión simplemente de posponer la entrada de Ucrania dentro de la OTAN para que Rusia se quede tranquila por un tiempo. O hasta que se le quiten los humos a Putin o hasta que haya un Putin diferente del que hay. Yo no creo, con toda franqueza, que las sanciones económicas se tardan muchísimo tiempo en surtir un efecto. Claro que el tema del gas y el tema del petróleo que hablábamos de él hace un momentico, eso se va a producir de inmediato. Pero nosotros estamos entrando en un momento importante del año. Estamos entrando en la primavera. Y en la primavera no hace falta la misma cantidad de gas que antes. Entonces, ahí va a comenzar un forcejeo de... Estas son mis sanciones, no solamente las sanciones del comercio. O sea, no sanciones, por ejemplo, en el terreno de los financieros, que le cierren todas las cuentas a Rusia en Occidente, que no sea posible comerciar con Rusia. Todas esas cosas van a surtir su efecto. Entonces, está bien que ladren ahorita, pero en algún momento van a tener que negociar. No es transarse, no es darle la oportunidad al otro de que se salga con la suya. No, se trata simplemente de negociar y de lograr un término medio que le sirva a uno y que le sirva al otro por el momento. Beatriz, como siempre, es un gusto conversar contigo. Lamentablemente, el tiempo es verdugo en la televisión. Es muy grato esta conversación. Ayer, cuando te buscábamos, queríamos hablar de Petro y queríamos hablar de las elecciones en Colombia, pero esos son otros 20 pesos, como dice un amigo mío. Así que vamos a ver si nos encontramos la semana próxima. Grato saludarte y muy provechoso, como siempre, para la audiencia que estés con nosotros. Un gran abrazo. Un abrazo para ti. Un abrazo también para Kika. Amigos, Beatriz de Majo, internacionalista. Ustedes la acaban de escuchar con una visión y un análisis muy atinado acerca de lo que ocurre en este momento en Europa Oriental y sus consecuencias o no dentro de América Latina. Breve pausa, seguida regresamos. Todavía nos queda mucho más aquí en la mañana de EBTB.